El Mix Chena El Mix Chena El Mix Chena Tráigame cerveza Que quiero tomar a falta de tu amor ¿Por qué estás tomando? Quiero tomar a falta de tu cariño maldito ¿Por quién estarás tomando? ¡Ajá! ¡Cántalo! Te han visto en brazos de otra mujer Aquel canalla que me engañó Quisiera morirme para olvidar Reiciones amargas de su rodilla Te han visto en brazos de otra mujer Aquel canalla que me engañó Quisiera morirme para olvidar Reiciones amargas de su rodilla ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cervecita! ¡Ya no tomes! Tú eres el causante de mis problemas ¡Ay, ay! La solución para ello Por ti quiero tomar cervecita ¡Ya no tomes! ¡Por favor! Cerveza, 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 quiero tomar Peña, cerveza, quiero beber Y cuanto más borracha, quiero olvidar Reiciones amargas de su rodilla ¿Cómo dice? Cerveza, cerveza, quiero tomar Peña, cerveza, quiero beber Y cuanto más borracha, quiero olvidar Reiciones amargas de su rodilla Arriba la cervecita Cero saludo Ríder nacional en todo el Perú ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo gozas? ¿Cómo lo gozas? ¡Muévete así! ¡Eso! Y vamos a cantar ¡Sigue, sigue! ¿Esa canción? ¡Dímelo! ¡Ay, yo quiero que lo cantes, mi amor! ¿Cómo que voy? Para ser la zorrachita ¡Eso sí! Así como yo Así como tú Así como todas ¡Ja, ja, ja! ¿Y esa vueltita? Esa vueltita Una vuelticita Esa vuelticita Una vuelticita Así 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 Escucha, mi amor Vuelve la cintura ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura! Ya no sé cuánto comienza mi tío Borracha, borrachita me dice Borracha, borrachita me dice ¿Por qué no tomo una cerveza? Ya no sé cuánto comienza mi tío ¿Cómo dice? A mí no me gusta el negro A mí no me gusta borracharme Porque cuando lo se modó Se me recuerda todo su pasado A mí no me gusta el negro A mí no me gusta borracharme Porque cuando lo se modó Se me recuerda todo su pasado ¡Vamos arriba! ¡Eso sí! ¿Y qué te importa, mi amor? Si yo ando tomando ¿Y qué te importa? Si yo ando tomando Pero no es con tu plato, ¿viste? ¿Y cómo lo baila? ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Y la caderita! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Cintura! ¡Mueve la cadera! No me gusta borracharme Porque cuando uno se borró Se viene acordado a su fuerza ando A mí no me gusta enviarme A mí no me gusta borracharme Porque cuando uno se borró Se viene acordado a su fuerza ando Eso sí Por eso amiga mía Escúchame Allá Tú te mereces esta cerveza tan fría Y no la relación tan tóxica que tienes ¡Ja, ja, ja! Así bailamos, así gozamos Así bailamos, así gozamos ¡Floreniza! ¡Floreniza! ¡Floreniza, mi amor! Es sorprendida, una vueltacita Es sorprendida, una vueltacita Es sorprendida, una vueltacita ¡Floreniza, mi amor! ¡Floreniza, mi amor! ¡Floreniza, mi amor! ¡Floreniza, mi amor! Junto a Zapatillas, junto a ver ¡Un paso adelante! ¡En Rima Perú! Así bailamos, así gozamos Así bailamos, así gozamos Así bailamos, así gozamos ¡Floreniza, Floreniza! ¡Floreniza! ¡Ja, ja, ja! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Sigue, sigue! ¡Ese canción! ¡Dímelo! ¡Con mucho cariño para todos los amigos! ¡De toda una Bolivia! ¡Con amor! ¡Qué bonito! ¡Y la gente desde el Perú! ¡Ajá! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano se arriba! ¡Eso! Silvio está lleno, silvio! Silvio está lleno Silvio está lleno Y lo canta finaliza ¡Sentimiento! Saliendo de Esto Y me recordé tu amor, dejándola con él y le puse a llorar Y me recordé tu amor, dejándola con él y le puse a llorar Pregunte a la vecina qué es lo que había pasado Y ayudándome dijo que te había sucesado Pregunte a la vecina qué es lo que había pasado Y ayudándome dijo que te había sucesado Hey amor, dímelo, cómo quieres que te siga amando Si está la vecina y llora por ti, ¿cómo quieres que te ame? Qué bonito, Corporación Arón en toda Bolivia Salud, salud Sírvete lleno Qué bonito eso, el gordito moroso Mis amigos y el Perú ¿Cómo lo canta? Saliendo de Lima, recordé tu amor Mirando a Julián, me puse a llorar Saliendo de Lima, recordé tu amor Mirando a Julián, me puse a llorar Eso de mi retrato, cuidado, que el luz vio Bordalo, recuerdo, sacó en mi huella Escúchame Eso de mi retrato, cuidado, que el luz vio Bordalo, recuerdo, sacó en mi huella Sí, llévame tu corazón Dímelo Dímelo En cada momento de tu vida Acuérdate de mi corazón Nunca te olvides Yo fui la que te amó Llévame tu corazón Ay, ay, ay El gordito moroso Rey Internacional Seguimos adelante En todo el Perú Cantamos, cantamos Saliendo de Lima, recordé tu amor Mirando a Julián, me puse a llorar Saliendo de Lima, recordé tu amor Mirando a comer, me puse a llorar Ay, ay, ay Pregunté a la vecina, ¿qué es lo que había pasado? Ella llorando dijo que te habías pensado Pregunté a la vecina, ¿qué es lo que había pasado? Ella llorando dijo que te habías pensado Yo no conocí ¿Por qué los hombres eran así? Aunque teniendo a su mujer Sigue jodiendo Sigue molestando, caramba ¿Qué pasa, compadre? ¿Hasta cuándo? El gustito Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Por qué piensas eso? Si los hombres somos fieles, ¿sí o no? Porque los hombres son amantes de las mujeres A la salud ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Se acaba! ¡Eso no! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Muchísimas gracias! ¡Colperación Arana! ¡Muchísimas gracias! ¡Seguimos adelante! ¡Woo! ¡Rico! ¡Muchísimas gracias!